Hola mis amigos, muchas bendiciones, que Dios le bendiga, este es el mejor día, no han hecho otro día tan maravilloso y tan espectacular, todo está bien. Señora, en esta oportunidad quiero tratar con ustedes acerca, voy a hablar acerca de los eventos que señala el libro de Mateo capítulo 24, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué me he motivado yo a hacer este video y a señalar 16 eventos? He hecho un resumen que lo vamos a hacer lo más entretenido posible, 16 eventos del libro de Mateo. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos de Mateo unos versículos y nos vamos a otro lado y como que no entendemos algunas cosas. De hecho, delante de Dios le digo, estuve buscando en YouTube algún alguna enseñanza donde analicemos todos los eventos de Mateo 24. Hay algunos que analicen alguno. Yo traté aquí de sacar 16 eventos del libro de Mateo 24 para que estemos mejor orientados. Lo hago desde el amor. Usted puede sacar 17, 18, 15, 3, 2, dependiendo. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Cada quien tiene su forma para interpretar la palabra, la Biblia, como usted quiera. Pero es un tema muy interesante porque el libro de Mateo 24 se trata de una profecía que Jesús nos dejó. Entonces, no se trata de cualquier profeta, por decirlo así, ¿verdad? Es una profecía extraordinaria que el libro de Mateo y otros libros la recogen. Pero he querido concentrarme para no salirme como de la película. He querido concentrarme exclusivamente en el libro de Mateo 24. Imaginémonos que vamos a preparar alguna receta fabulosa, la mejor receta, rica, una cena maravillosa. Las recetas tienen pasos, procesos, ¿verdad? Y nadie puede comerse un arroz crudo con agua. No puede. Hay que cocinarlo. Entonces, Jesús, desde mi punto de vista, desde la humildad, Jesús hizo un planteamiento lógico. Hizo un planteamiento, un paso a paso. No, no hizo algo alocado o comenzó a hablar y dice un momento y vamos a hacer una pausa. No, Jesús se sentó, ¿verdad? Y dialogó el privado con los discípulos. Y esa parte es muy hermosa y la vamos a ver ahora. Déjenme ir buscando por aquí para que podamos ir mirando. Bien, ahí está el libro de Mateo 24. En esta oportunidad voy a utilizar la versión internacional. A mucha gente no le gusta, a otros les agrada. A mí me gusta, no tengo ningún inconveniente. Ahí dice también muchas cosas interesantes. Ahí habla del amor a los enemigos y muchísimas cosas más que en las que estoy de acuerdo. Bien, vamos a ver qué dijo Jesús y por qué yo he decidido sacar del libro de Mateo 16 eventos. Vamos rapidito. Busque su Biblia y si quiere, busque un cuaderno porque siento que podemos todos tener un poco más de paz. ¿Verdad? Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Ante la venida de Cristo vamos a tener paz y gozo. Vamos a ver los eventos. Y saben qué? Me desafío a decirlo. Jesús sí dijo cuando viene. Se lo voy a repetir. Déjenme ponerme aquí. Voy a ponerlo aquí. Mírenme bien a los ojos. Jesús sí dijo cuando viene. Hay una parte que vamos a hacer una aclaratoria que Jesús también, él mismo aclara y dice por qué nadie debe decir ni el día ni la hora. Pero él sí dijo los eventos. Entonces, por eso yo digo me voy a enfocar en estos eventos. Así que comencemos. Ahí vemos el epígrafe o el título arriba de Mateo 24 que dice señales del fin del mundo. Entonces, para como entrar en contexto, dice Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo ven todo esto. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Entonces ve, mira el punto y aparte. Versículo 3. Más tarde, preste atención, más tarde estaba Jesús sentado. Quiere decir Jesús estaba relajado. Jesús no se subió encima de una piedra a bocear. Jesús no buscó un micrófono por poner un ejemplo así, verdad? Lo que quiere decir es que Jesús estaba como sentado, tenía paz. Dice en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos, le preguntaron lo siguiente. ¿Cuándo sucederá eso? Número uno. ¿Cuál será la señal de tu venida? Número dos y número tres y del fin del mundo. Fíjese, es una sola pregunta dividida, verdad? Como con tres preguntas. Es como algo raro, verdad? Una pregunta con tres preguntas. ¿Cuándo sucederá eso? Número uno. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces aquí vemos, verdad? Que Jesús nos va a responder. Ya vimos esa cuestionante que está dividida en tres, verdad? Número uno, Jesús está tranquilo que quiero hacer énfasis en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se sentó a hablar con ellos. Entonces vamos a ver desde el amor, verdad? Jesús no estaba gritando. Entonces, vamos a ver aquí. Miren aquí. El evento número uno. Busque su papel, busque su lápiz, tenga la gentileza para que vayamos a entenderlo. Usted lo puede poner así rapidito. El evento número uno lo vamos a encontrar en el versículo cuatro. ¿Qué vemos ahí? El engaño espiritual. Señores, ahí en ese evento número uno, lo que viene es el engaño espiritual. Donde Jesús dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrá mucho que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a mucho. Fíjense, esto es un engaño espiritual. Fíjense, no se trata de un engaño, de una estafa comercial, ¿verdad? No se trata de una estafa de dinero o de cosas. Porque hoy día muchos nos ofrecen cosas que al final no resultan ser ciertas. Jesús no se refiere a eso. Jesús se refiere a ese engaño espiritual. Porque Jesús, aunque fue ser humano, pero hizo un trabajo espiritual. Y él quiere que no nos dejemos engañar de nadie. Es como, les amo mucho. Tengan cuidado. Abran sus ojos, ¿verdad? Vamos a seguir a ver el evento número dos. El evento número dos es el siguiente. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será el fin todavía. Muy interesante eso. Presta atención, usted se va a dar cuenta que Jesús también al final hace esa aclaración. Dice, número uno, se levantarán naciones contra nación y reino contra reino. Les vamos a dar varias lecturas a ese evento. Número uno, puede ser un país contra otro país. Obviamente, una nación contra otra nación. Pero también ese evento que señala la Biblia ahí puede ser dentro de una misma nación que grupos de personas se levanten contra el gobierno o el gobierno contra ellos. Y grupos, fíjense que cada día hay más personas reclamando derechos. Y los gobiernos, en sentido general, los estados, los congresos, les están ofreciendo y le están otorgando a esos derechos. Siempre y cuando esos derechos no tengan que ver con dinero. El estado, usted se quiere pintar, por poner un ejemplo, píntese. Eso no tiene que ver con dinero hasta cierto punto. Usted quiere cortarse la lengua. Usted quiere, qué sé yo, todas las cosas que hace la gente. Quiere fumar, quiere hasta cierto punto tomar alcohol. Otros prefieren también. Hay personas abogando para que las drogas sean legalizadas. Entonces, eso al final, qué va a traer nación contra nación, reino contra reino. Fíjense que lo que está prohibido en su país, en otro país es permitido. Y eso, eso ha generado un caos bastante grande. Así que seguimos. Bien, ese es, vimos ahí, número uno, si quiere anote, verdad, recapitulando como esta etapa. Número uno, el engaño espiritual. Número dos, guerra y rumor de guerra. Y ya ustedes saben también que ahí hay algo interesante. Y es que esas guerras no es desde ahora. Eso es una señal que está latente desde los inicios de la humanidad. Entonces, vamos a pasar ahora por aquí, verdad? Vamos a pasar aquí. Eso es. Vamos a ir a la señal o al evento número cuatro. El evento número cuatro dice, entonces, verdad? Entonces los entregarán a ustedes para que sean perseguidos y los maten. Lo odiarán. Oye qué palabra utiliza la palabra de Dios, verdad? Todas las naciones. Por causa de qué? Del nombre de Dios, de su nombre, de Jesús. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se van a traicionar y se odiarán. Miren qué interesante eso. Qué quiere decir eso? Señores, qué va a suceder? Yo a veces pienso en una tesis mía. La voy a poner por aquí. Pienso yo. Es una tesis mía. Puede ser. Puede ser que los que los creyentes en Cristo. Verdad? Que los cristianos, los seguidores de Jesús. A pesar de cómo usted ve el mundo, puede ser que lleguen en su momento a dominar muchas áreas en la tierra de negocio, hacer cosas lícitas, hacer cosas bonitas. Pero ustedes saben que el que está en el mundo le gustan los negocios debajo de la mesa y eso puede ser que cause un malestar, porque eso no conviene al sistema. Eso no le va a convenir a la gente que dirige y eso va a traer persecución con las personas. Eso he pensado yo. Usted puede pensar también diferente a mí o creer otra cosa. El caso es que también muchos cristianos, por decirlo así, gente que conoce de Dios. Imagínese un hombre que tenga cinco, que tenga tres niñas hermosas, preciosas, tres niñas hermosas. Él quiere protegerle la vida a esas niñas y Dios lo sabe. Es muy probable que él niegue su fe por sus niñas, pero puede ser que venga alguien y lo denuncie, un amigo lo traicione y ahí vendrá cierto caos. Así que seguimos, vamos a ver ahora, pasamos ahora al quinto, vamos a ver el número cinco, verdad? Dice y surgirá verdad un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Eso es bastante fácil, eso es bastante fácil de comprender. Si ya las personas están en un caos y pero habrá un grupo que estará siempre observando. Ese grupo va a necesitar de que alguien le diga una palabra. Siempre hay gente que tiene hambre de Dios. Por eso es importante que todos nosotros llevemos la palabra de Dios, que hablemos de Cristo, de las enseñanzas de Cristo a distintos lugares y que le demos palabra de fe a la gente. Siempre no importa el caos. Siempre hay alguien que necesita esa palabra y es bueno darla. Entonces no se detenga, utilice los medios, su trabajo para que para hablarle de las enseñanzas de Cristo a los demás. Y eso va a ser algo maravilloso. Entonces seguimos ahora con el evento seis. Permítanme perfecto. Aquí estoy el evento seis. Ah, bien, miren, este evento seis, creo que todos lo conocemos y casi no lo sabemos de memoria. Dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Wow, qué maravilloso. El amor de muchos se puede enfriar. Jesús quiere que nos mantengamos, que seamos, que estemos firmes, verdad, haciendo lo correcto, haciendo el bien y amando al prójimo, amando al enemigo. Presta atención todas esas enseñanzas anteriores que Jesús nos da, todas esas cosas buenas. Jesús quiere que la mantengamos hasta el fin. El fin en esta oportunidad lo voy a dividir en dos posturas o en dos opciones. Qué es el fin? Bueno, una es el fin de que Cristo venga y todo concluya, pero otra es que usted pueda o que yo muera, verdad? Entonces yo tengo que permanecer siendo un león, un soldado de Dios hasta el fin. Es decir, hasta que muera, estoy en el deber espiritual, verdad? De hacer lo correcto, de hacer justicia, de llevar una palabra de bien a cada hogar, a donde quiera que vaya a identificarme, verdad? Con lo bueno, con lo positivo, con colaborar, con ayudar. Eso es lo importante. Así que seguimos por aquí. Bien, por otro lado, vamos al número siete. Yo espero que te vaya anotando, verdad? Aquí vemos, dice y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense. Wow, esta es otra etapa. Vamos a la segunda etapa. Miren cómo dice Jesús que el evangelio se va a predicar en todo el mundo, a todas las naciones como testimonio. Entonces esta es una cuestionante. Es la verdad. Mucha gente se pregunta si ya el evangelio ha sido predicado al momento de yo grabar este video. Quiero ser honesto. Está ocurriendo la guerra de Rusia contra Ucrania para que usted se ubique en tiempo cuando ve este video. Quizá más adelante o posteriormente. Entonces, qué ocurre aquí en esta parte que Jesús nos está hablando, dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Bien, muchos dicen que si ya se ha predicado el evangelio, pero yo quiero yo verdad de mi punto de vista. Quiero que Cristo venga, obviamente, quiero salvarme, pero hay que ser honestos, señores. En el caso de Corea del Norte no es posible predicar el evangelio. Y en muchos otros países, en muchos países quedan algunos 14 o 15 países donde la persona le tienen prohibido el evangelio. Y tomen en cuenta lo siguiente. Yo voy a hacer una pausa aquí. Tomen en cuenta lo siguiente. Los creyentes de Latinoamérica que somos y de Estados Unidos como lo que más fervor tenemos. Nosotros, entre nosotros, tenemos diferencias, inclusive doctrinales, diferencias fuertes. Hay creyentes que usted sabe, verdad, que como que usted siente como que no tienen ese amor por los demás. Y porque tener el amor de Dios, amar al enemigo, eso es algo espectacular. Eso no es una cosa cualquiera. Sin embargo, entonces, como al que a nuestro hermano evangélico, a nuestro amigo que sigue a Cristo, una vez tiene una postura diferente a nosotros, inmediatamente lo atacamos y lo condenamos. Pero Jesús dice que amen a los enemigos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa parte del evangelio en toda la parte del mundo. Si en Latinoamérica y en Estados Unidos, lo que han los estudiosos de la Biblia, óiganme bien. Entonces uno tiene que preguntarse qué es predicar. Predicar es simplemente yo decirle a una persona Cristo viene y ya. Y ya eso fue suficiente. Cuando hay creyentes y hay muchos testimonios, yo mismo, el creyente va madurando. Es una etapa de madurez. Es una etapa en que se va madurando y uno va y por ese proceso de madurez, usted comete sus errores y Dios se lo perdona. Pero a veces el hermano no lo va a perdonar y siempre le va a recordar eso. Entonces el evangelio tiene que ser predicado. Y para mí, yo creo, y es que los seres humanos se van a dar cuenta perfectamente quién es Jesucristo en su dimensión correcta. Porque hoy día, como decía, hay muchas diferencias entre doctrina, denominaciones y de muchas cosas. De hecho, yo me puse a buscar en YouTube delante de Dios se lo digo y no hay alguien. Lo estoy haciendo yo por primera vez, creo, o quizás no lo encontré, pero y perdónenme, perdónenme por esa inmodestia. Pero no hay nadie que no diga los eventos de Mateo 24 que están ahí, sino que utilizamos verdad y sacamos de contexto algunos versículos. Vamos a seguir. Quería hacer esa parte ahí. Seguimos con el número 8, evento número 8, evento número 8. Dice así que cuando vean el lugar, en el lugar santo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que le que lo entienda. Entonces, mire, ahí está hablando. Jesús se refiere básicamente y ojalá que lo pueda notar. Jesús se refiere, voy a venir aquí para dárselo así para que usted me vea. Jesús se refiere a Daniel capítulo 9, 27 a Daniel 11, 31 y 12, 11. A eso se está refiriendo Jesús del sacrilegio. Ahora vamos a ver qué realmente es el horrible sacrilegio. Daniel habló de eso. Entonces, pero me quiero quedar en Mateo 24. Vamos a ver. Creo que lo tengo por aquí. Permítanme, déjenme ver. Bien, aquí vemos lo que se entiende por sacrilegio. Lo busqué en Wikipedia porque es como tener un conocimiento todo, más o menos lo mismo. Dice el sacrilegio es un acto o discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Se denomina sacrilegio a quien lo comete y si su acto constituye un crimen deliberado contra un objeto sagrado, se suele hablar de profanación. Ahí ya tenemos una idea, verdad, para que usted lo tenga una idea de qué es sacrilegio. Dice que es un acto o discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos o personas o símbolos que otros consideran sagrados. ¿Qué quiere decir eso? Que pues las personas le van a faltar el respeto a las cosas, vamos a decir, a los objetos, a las personas y al discurso de Jesús. Es decir, sacrilegio que si van a ir en contra, es como un discurso contrario, es como una especie de discriminación para que tengamos una idea. Bien, vamos a seguir otra vez por aquí, ¿verdad? Seguimos por aquí. Entonces, vamos al evento número nueve. Dice aquí, ¿verdad? Aquí habla acerca de una huida. Y esta parte es interesante porque lo he escuchado muchas veces. Muchas personas sabemos que el libro de Mateo, ¿verdad? Fue escrito, ¿verdad? Por un publicano que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Que pues la persona pues residía en Capernaum, situada a la orilla del mar occidental de Galilea. Es decir, quien escribió el libro de Mateo, dicen los estudiosos, que fue orientado a los judíos, ¿verdad? A ese pueblo. Entonces, fíjense aquí como Jesús dice. Y los que están en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje, ¿verdad? A llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. ¿Qué terrible será en aquellos días para la que estén embarazadas o amamantando? Ahí vemos, ¿verdad? El evento número 9. Señores, desde el 1 hasta el 9. Esos son eventos que van a ocurrir antes de que venga la venida de Jesús. Son señales, son eventos, son tiempos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí vemos ya que dice que va a ser un poco complejo. Que le va a ser difícil eso. Entonces, ahí mismo, que podríamos decir, yo lo califique como 10, pero también podría ser 9. Dice, oren para que su huida, porque está hablando de lo mismo. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá, óyame bien, oh Jehová de los ejércitos. Mira lo que va a ocurrir. Versículo 21 de Mateo, evento 10, ¿verdad? O 9, pero lo quise poner así, evento 10. Porque habrá una gran tribulación. Oye esto. Como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni jamás. Vengo aquí. Oiga, ¿cómo será la gran tribulación? Viene antes de la venida de Cristo. Viene una gran tribulación. Eso es. Me imagino que eso será mundial, global. Quizá hayan zonas que Dios tenga reservadas para sus hijos. Pero viene una crisis profunda. Y oye lo que dice Jesús. Jesús está hablando, sentado, tranquilito y profetiza. Que nunca, desde la fundación del mundo, eso nunca va a ocurrir. Viene un evento terrible, señores. Un evento terrorífico, por decirlo así. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Estamos hablando en el 20. El 9 y el 10 pueden ser 1 porque hablan de huida. Pero lo clasifiqué como 10 porque habla de la gran tribulación. Entonces, entonces dice. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá jamás. Es algo terrible. Dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Nadie sobreviviría. Nadie. Oye, eso es algo tremendo. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Guau, gloria a Dios. Qué maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Sí vienen cosas para hacerle entender a los hombres de que Dios es real, de que Cristo es real. Pero esta es una parte hermosa. Dice, a pesar de esa gran tribulación, Dios está pensando en sus hijos, en sus escogidos, en la gente que hace bien, en la gente de bien, en la gente que pues ama a su prójimo, que es lo más contundente. Después de Dios, oye, después de Dios, lo más importante para un ser humano es el otro ser humano. ¿Sabían eso? Luego voy a hablarle de eso, pero quiero concentrarme aquí en Mateo 24. Vamos a volver otra vez aquí a la, a la, a la diapositiva que tengo así, ¿verdad? Entonces vamos al 23, que el 23 es el evento 11, ¿verdad? Estamos casi terminando, son 16. Dice, entonces, si alguien les dice a ustedes, miren aquí, aquí está Cristo o allí está. No le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible, de ser posible, no es que va a ser posible. Aún a lo elegido, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano, miren, gloria a Dios, Dios es maravilloso. Miren, aquí vemos a Jesús, es la tercera ocasión que Jesús habla que no nos dejemos engañar. El engaño es espiritual, el engaño viene relacionado con la doctrina, el engaño viene relacionado con las actividades cristianas. Tercera vez, y es Jesús que habla y dice, miren, él está hablando, ya yo se lo he dicho dos veces, vamos a decir así. Miren, dos veces anteriormente le dije que no se dejen engañar y vuelvo y se lo reitero. Entonces, fíjense que son como etapas, la primera etapa, la segunda etapa y en todas las etapas Jesús dice no se dejen engañar. Entonces, vimos esa segunda etapa ahora y Jesús vuelve y reitera lo mismo. Vamos a seguir para que tengamos, vamos a seguir, verdad, por aquí, aquí. Perfecto. Vamos a ir. Yo espero que usted siga anotando en el nombre del Señor. Si tiene que hacer una pausa y tomar agua, hágalo. No se preocupe, tómese su tiempo. Esto se trata desde el amor. Señor, estamos viendo los 16 eventos, verdad? Que Jesús dice que de las cosas que van a pasar antes de su venida y es querido concentrarme exclusivamente en el libro de Mateo. Bien, 12, 12, perdón. Dice por eso, si le dicen, fíjense, pasamos una etapa. Todavía Jesús sigue ahí. Jesús vuelve otra vez para continuar con la próxima etapa. Oh Dios, Dios es grande. Jesús nos ama. Dice por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. Miren que está en la casa, no lo crean. Fíjense que vienen engaños fuertes, porque así como relámpago que sale del oriente, se ve hasta en el occidente. Así será la venida del hijo del hombre. Señores, fíjense otra vez Jesús en esta tercera etapa. Antes de seguir, señores, vuelvo y le digo, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Cuidado, no salgan. Y Jesús, fíjense en el versículo 27, dice porque será como relámpago. Todavía Jesús ahí no ha llegado. Él no ha venido. Simplemente está diciendo cómo vendrá, verdad? Dice porque así como relámpago, ya todos sabemos lo que es un relámpago que sale del oriente y se ve hasta occidente. Pero todavía él ahí no ha dicho. Dice que será rápido, verdad? Será como un abrir y cerrar de ojo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, otro evento totalmente distinto que vamos a ver ahí. Dice y a donde esté el cadáver. Allí se reunirán los buitres. Miren, fíjense ahí Jesús. Perdón. Ahí vemos por qué los buitres y por qué habla de cadáver. Así como tanjante, como que es un cambio radical. Vamos a verlo. Es como un cambio radical. Fíjense Jesús está hablando. Miren, vengo así en bola de humo. Como decimos nosotros, vengo rápido. Vengo en lo que se dice berenjena y de repente en el 28, como que dio un giro profundo. Dice, miren, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Miren, se menciona, como ya yo lo decía, de que esa gran tribulación y esas cosas que van a suceder, pues van a traer muchas muertes. Van a traer muchas muertes. Eso quiere decir que, verdad, que los cadáveres estarán expuestos. Por eso es que Jesús dice no salgan. Porque parece ser o puede ser que venga un evento, yo diría. Medio ambiental puede ser un evento, puede ser un evento de guerra. El caso que ese evento que él está señalando aquí en el versículo 28, puede ser que venga un evento. Señores, por eso que no quiere que estemos, que no salgamos y lo advierte varias veces. Ya van dos veces que nos advierte eso. Jesús nos está advirtiendo dos veces. No, no se muevan mucho porque eso le va a hacer daño. No sabemos lo que es, si es una tecnología, si es un arma nuclear. No tenemos idea, pero sí habrá muchos seres humanos que ya no van a seguir respirando, por decirlo así. Entonces, vámonos ahora al número 15, el evento número 15. Yo espero que usted lo anote. El evento número 15 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ay, 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 déjenme ponerme aquí, aquí donde Jesús dice los eventos antes de su venida. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy inteligente, pedirle sabiduría, inteligencia celestial a Dios, ¿verdad? Sabiduría celestial a Dios. Tenemos, mire, aquí Jesús dice cuando él viene. Fíjense, él no está diciendo ni el día ni la hora, ni nos invita a nosotros a decir ni el día ni la hora. Aquí ahora vemos a Jesús diciendo cuando él viene. No soy yo, es Jesús. Vamos a verlo. Mira, aquí dice, por ejemplo, número evento, evento, dice Jesús que él viene, dice inmediatamente después de la tribulación de aquello día. ¿Qué va a pasar? Número uno, se va a oscurecer el sol. Número dos, la luna no brillará, no dará su luz. Las estrellas del cielo caerán y los cuerpos seréctes serán conmovidos. Preste atención. Oigan los eventos que hay. Preste atención. Por eso yo digo que hay que tener cierto nivel de paz y de tranquilidad. Eventos antes de que Jesús venga. Número uno, se va a oscurecer. La tierra. ¿Por qué? Porque el sol ya no dará su luz. Y ojo, aguas, como dicen por ahí. Atención. Sabemos que en el polo norte tienen una temporada donde el sol no sale. Pero, ahí siempre hay un pero, pero ellos saben que cuando están en el horario del día hay una penumbra más clara, más clara que en la noche profunda. Eso ya, así lo he visto y usted lo puede buscar. Este evento, imagínense, en la República Dominicana, por poner un ejemplo, en Puerto Rico, en Haití, en Cuba, en las Islas del Caribe, que siempre hace un sol espectacular. Cuando va a llover, se pone un poquito oscuro, pero la oscuridad que se refiere a la Biblia, desde mi punto de vista, es una oscuridad similar a la oscuridad nocturna. Esa es una señal. Dice que el sol se va a oscurecer y Jesús no ha llegado todavía. Eso es otra cosa que quiero decirle. No soy yo, es Jesús profetizando. No soy yo, es Jesús que dice cuándo va a venir. Número uno, el sol. Estamos hablando de varios eventos antes, pero ahora ya estamos llegando a la parte cumbre y dice que el sol se va a oscurecer. ¿En cuántos lugares no hay un sol tremendo? No va a ser así, como de lluvia, no. Es un sol, va a ser oscuro, va a ser totalmente oscuro, una oscuridad profunda. Entonces, número dos, la luna no brillará más. La luna no va a brillar más, señores. Hay que ver una oscuridad, mucha oscuridad. La estrella no la vamos a ver, los cuerpos celestes. Habrá una oscuridad tan profunda que no vamos a ver nada. Entonces, ahora viene Jesús. Eso no soy yo, es Jesús que lo dice. Vámonos al versículo 30. No soy yo, como dicen por ahí, amigo mío. Dice la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Señores, en ese momento llega la luz, pero no la luz eléctrica, no la luz de la lámpara. Llega Jesús cuando todo esté oscuro, que la luna no esté funcionando, el sol no va a estar funcionando. Ese es el momento de la segunda venida de Dios. Eso es Jesús profetizándolo. Yo me quiero quedar en Mateo 24. Oyeron, me quiero quedar ahí. Ahí me quiero quedar. Ese es en este momento. Me quiero quedar en Mateo 24. Cuando viene Jesús, cuando el sol se ponga oscuro, cuando la luna no de su su brille más, cuando las estrellas del cielo se caigan, cuando los cuerpos celestes serán sacudidos. Esos eventos pueden surgir todos en 24 horas, como Dios quiera, hasta en una hora que Dios quiera. Un apagón general. Pero aquí dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? Y vuelvo aquí. ¿Cuándo aparece la señal de Cristo? ¿Cuándo Cristo? ¿Cuándo habrá señal de Cristo? Señores, cuando el sol ya está todo oscuro. Entonces ahí viene esa señal. ¿Verdad? Que no es la de la electricidad, como les decía. Ese es el momento en que viene. Por eso es que me gusta quedarme en Mateo 24, porque Jesús estaba sentado dando una receta, dando unas señales. Él no saltó como saltamos nosotros y nos confundimos. La segunda venida de Cristo. David Richardson les asegura que primero tiene que oscurecerse el sol. La segunda venida. Yo no sé. Yo me quiero quedar ahí mientras tanto para que luego hablemos de otra. Pero esta venida de Mateo 24, él llega cuando se oscurece el sol, cuando ya esté todo oscuro y él llega ahí con su resplandor. Vamos a ver qué más dice. Dice lo siguiente y dice y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir. Oye, es que lo está reiterando. Jesús lo está diciendo. No soy yo. Es la Biblia. Búsquelo. Mateo 24 30. Dice verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Verdad? Del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de la gran trompeta morará, mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro. Señoras y señores, aquí queda confirmado la segunda venida de Cristo. No soy yo, como dice un amigo mío. Es Cristo diciendo cuándo viene. Es decir, van y están sucediendo unos hechos. Porque yo quiero que ustedes sepan que desde la fundación del mundo, el espíritu del anticristo está funcionando. Es decir, desde la fundación del mundo se está, viene conjeturando, ¿verdad? Todas las cosas negativas contra los hombres. De la misma manera, desde la fundación del mundo o desde antes de la fundación del mundo, Cristo también viene haciendo su plan y su trabajo. ¿Cuándo viene Cristo? No puedo dar fecha, no puedo dar día porque la Biblia lo dice y ni tampoco puedo yo como seguidor de Jesús. Llevar a la persona a pensar de que no viene ahora. Jesús puede venir ahora porque Dios puede adelantar los tiempos. Recuerde que un día para Dios es como mil años y mil años es como un día. Entonces, Jesús es que está diciendo cómo viene y sabe que él decía yo no soy mentiroso. O sea, Jesús mismo lo dijo varias veces. Yo no soy mentiroso. O sea, él viene cuando el sol se oscurezca, cuando la luna no brille más, cuando las estrellas se conmuevan. Pero antes de ese evento habrá muchísimo muerto, mucho buitre, mucho buitre. Comiendo cadáveres y qué sé yo, no sé. Habrá un evento así. Luego el sol se oscurece porque va a ser demasiado muertes. Yo no le estoy metiendo miedo. Ahora, yo sí le estoy diciendo cuando Jesús dice que viene. Jesús dice que él viene cuando el sol se oscurezca. La luna no brille más. Las estrellas no las vamos a ver. Habrá una oscuridad profunda. Entonces, un dominicano, un puertorriqueño, un cubano que conozca de la palabra de Dios, que vea una oscuridad un día a las 12 del mediodía. Esto no es una oscuridad de que va a llover o de mal tiempo. Esto es una oscuridad de que hay un fenómeno espiritual grande va a suceder, que se trata de la venida de Dios. Me doy a entender el que es creyente y esté estudiando estas cosas. El que es creyente, que está en República Dominicana, yo digo República Dominicana porque hay un sol espectacular. Cuba, un sol espectacular. Puerto Rico, Aruba y en muchos otros países. Pero yo digo porque son naciones, países que están en el Caribe. Entonces, cuando un dominicano, un cubano, cualquier persona del Caribe, un haitiano vea, pero ven acá, no, no es que va a llover, no, no es un ciclón, no es lluvia, no es una tormenta tropical, es que está oscuro a las 12 del mediodía. Esto no es normal. No es normal. Entonces, la gente se va. El que es creyente, si está vivo para esa época, se va a dar cuenta que eso no es una oscuridad habitual y lo mismo va a pasar en Estados Unidos, en toda parte del mundo. Pero vean que esto no es una oscuridad habitual. Señores, si nosotros tenemos oscuridad teniendo el sol del otro lado, imagínense sin tener el sol del otro lado. Ojo, va a ser una oscuridad profunda. Y ese es el momento en que Cristo viene. Bien, finalmente quiero, yo lo dejo hasta aquí. Son 16 eventos, verdad, que le he dejado aquí. Vamos a ver algo más para que algunos no se sientan mal porque que no concluí o que no dije. Vamos a seguir aquí. Miren, aquí sigue diciendo lo siguiente, pero no lo califique como un evento porque no es un evento. Jesús, como nos ama tanto, es como que nos está dando un plus. Dijo, miren, van a pasar 16 eventos o 17 o 18. Vuelvo, les reitero, saqué 16 yo. Usted puede sacar hasta 20. Bien, ¿qué pasa? Jesús dice, miren, cuando ustedes vean la higuera, aprenden esta lesión, verdad? Que está en sus ramas, verdad, son tiernas y comienzan a brotar. Jesús nos sigue amando tanto, que nos sigue dando ideas para que sepamos cuando Cristo viene. Fíjense, no vamos a ver ni el día ni la hora, obviamente. Dice igualmente cuando vean todas esas cosas, sepan que el tiempo está cerca a la puerta. Jesús quiere que la naturaleza, verdad? Jesús sabe que la naturaleza nos predica, señores. Eso es lo que quiero decir. La naturaleza nos predica. La naturaleza está ahí diciéndonos. Cada vez que vemos sus cambios en la naturaleza. Nos está diciendo que Cristo viene. La naturaleza anuncia su venida. Y quiero finalmente irme así rapidito. Mire, Jesús confirma lo siguiente también. Dice el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. O sea, lo que Jesús dijo y profetizó, se va a cumplir. Fíjense. Por eso que yo quiero que ustedes le presten atención. Cuando viene Jesús, cuando el sol se oscurezca, una oscuro vida profunda. Y él dice, miren, lo que estoy diciendo es verdad. Dice que que su palabra no van a pasar. Mejor dice mejor pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasa. Decir se va a cumplir, señor. Entonces yo no sé por qué hay gente a veces preocupada por otras cosas. Por eso me quise quedar en Mateo 24. Y finalmente, miren, aquí viene lo grande. Fíjense cuánto que Jesús hace la advertencia. Se desconoce el día y la hora. Yo no conozco ni el día ni la hora, pero él dio las señales. El de la Dios se puede oscurecer una hora, media hora y él llegar por una oscuridad profunda, verdad? Lo que sea a nivel mundial, oscuridad profunda, rápido, flash, y él llegó ya. Es para que usted tenga una idea. Por eso que no se sabe ni el día ni la hora. Entonces dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, o sea, en el cielo, ni el Hijo, sino solo Dios, solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Vuelve Jesús, nos da como una idea y nos sigue dando ideas porque nos dio muchas ideas. Miren, va a ser así como el diluvio, todo no es Jesús nos ama mucho y nos pone un ejemplo de cómo será ese proceso. Después que ya Jesús está en la tierra, ya llegó, tomó uno, dejó otro, uno está aquí y ya él comienza a seleccionar. Dice, por lo tanto, manténganse despierto porque no saben qué día vendrá su Señor. No podemos decir el día, pero Jesús, como de manera tan inteligente, dice, observen la naturaleza, estén pendientes y todos aquí en el mundo, todos sabemos de los cambios climáticos que se pueden dar. Puede ser que la naturaleza se regenere también, así como no podemos regenerar todos los cristianos y ocupar un gran puesto en el mundo. Bien, quería dejarlo por aquí así para que ustedes tengan una idea como forma de resumen, verdad? Son 16 eventos, pueden ser 15, ya se lo advertí, verdad? Aquí estamos viendo como una especie de resumen otra vez en el nombre poderoso de Jesús. Hemos analizado Mateo 24, le doy muchísimas gracias. Yo espero que usted haya podido anotar el de antemano, verdad? Podemos seguir aportando en una próxima oportunidad. Quise hacerlo así. Es un sentir que tengo en mi alma, en mis pensamientos de hacer este ejercicio, verdad? De paso a paso, recuerde que Jesús estaba sentado, se sentó con su discípulo en privado, tranquilo, y ahí le dio todas las explicaciones. Pero el amor de Dios y de Jesús fue tan grande que en más de casi cuatro o cinco ocasiones nos advirtió de que tuviéramos cuidado del engaño espiritual. El engaño no es el engaño del mundo ya de por sí, señores. Los reyes del mundo no hablan bien, no son muy buenos, no están con la verdad, son mentirosos, verdad? Igualmente que las grandes compañías con sus grandes negocios al final no dan en la madre de los tomates. Señores, les amo mucho. Les invito a que se suscriban en este canal. Siento el deseo de hacer estas cosas, porque también en la palabra de Dios hay una parte. Yo la voy a leer. Bueno, no creo que no. Déjenme ver si la si la pudiera yo publicar. Déjenme ver si me da el chance, aunque se vea así. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sí, creo que sí. Mire, aquí hay una parte que quería leer. Ojalá que sí. Dice, dice el día que el siervo, perdón, el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá. Por ahí no hace una advertencia que no pensemos que falta mucho para cumplirse. Y eso quiere decir y lo quería, se lo quería motivar. Y es que Dios pueda adelantar los tiempos. Ojo con eso, dice la Biblia, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Entonces ya ustedes saben que una semana para Dios puede ser que pase para entre una semana para Dios son tres horas. Por poner un ejemplo así, así que Dios me le bendiga muchísimo. Les amo. Suscríbanse a este canal. Es sentido hacer eso. De compartir con ustedes algunas cosas de la palabra. Mi postura es la de las seguir las enseñanzas de Jesucristo. Sus enseñanzas son muy valiosas para que tengamos más amor. No es tan fácil como dicen por ahí, verdad? Y como se habla de la carne, someter la carne a nuestros pensamientos. Yo sé que a veces estamos muy pendientes del pecado visible. Pero yo le digo a la gente, si la gente supiera el pecado en la mente, la gente se quedara sin palabras, pero Dios conoce nuestros corazones. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias. Que Dios le bendiga y que la pasen sumamente bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De verdad que sí. Gracias. Por favor, suscríbanse. Bye bye. Bye bye.